Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las 10 monedas presidenciales más valiosas. A medida que usted vea el comienzo de este video, observará todas las monedas presidenciales que se han producido hasta el momento de hoy. Recuerden que los precios que estaré proveyendo pueden cambiar con los años. Así es que como pueden subir los precios, como también pueden bajar. Y esto es según la demanda de parte de los coleccionistas, entre otros detalles. Por favor, presten atención a ciertos datos que tal vez mencionaré que son importantes a la hora de dar valor. Tal como la composición, el peso, cuánto se produjo cada año de estas monedas, si tiene errores o variedades en las monedas. Bueno, no me puedo olvidar de su atractivo visual y sobre todo de su grado o condición de las monedas. Son importantes a la hora de dar precios. También debemos considerar que algunas de estas monedas son satinadas o monedas de prueba. O sea, que hasta la textura que tienen muchas de estas monedas tiene que ver con el valor de ciertos precios. Tengan eso en consideración y dejen un comentario si usted tiene de estas monedas presidenciales. Deseo saber sobre sus experiencias con estas monedas. Y aprovecho para recordar que siempre les dejo en la caja de información, aquí abajito del video, o información numismática, así como sitios web para los que desean certificar sus monedas. Empezaré mencionando que entre los años 2007 hasta el 2020, bueno, hasta el momento, porque esto puede cambiar si la casa de la moneda de los Estados Unidos produce más de esta serie de monedas del dólar, que conmemoran a los presidentes estadounidenses. Y aunque veremos que alguna de estas monedas valen mucho más que su valor nominal hoy en día, pero quiero que tengan en mente que muchas veces tenemos que investigar. O sea, queremos ampliar nuestro conocimiento, ya que nosotros los que hacemos estos videos proveemos una esencia de la información que existe. Así es que investiguemos ahora cuáles monedas presidenciales son las más valiosas que han llegado al mercado actual y los que los hace especiales. Tengan en consideración que las fechas que aparecen en el lado anverso de la moneda, y esto lo menciono porque muchos se confunden, lo que usted ve en el anverso de la moneda no es la fecha de producción de la moneda, sino los años de duración que sirvieron estos presidentes en su posición. Empecemos con la moneda del año del 2007 de George Washington, y vamos a aclarar que estas monedas modernas presidenciales se producen en grandes cantidades. Entonces, para que valgan más que su valor nominal, tiene que haber algo especial en ello. Para algunos coleccionistas se trata de una moneda que se emite el primer día de acuñación, y estas monedas se conocen como primer día de emisión, y a menudo está la abreviación como FDI para ser designados como tal, deben enviarse a una compañía que califique monedas del primer día de su lanzamiento. En el caso de la moneda del 2007 de George Washington, una vez fue enviado a dicha compañía de calificación y se ha designado dicho nombre, entonces suele añadir, bueno, una pequeña prima al valor. Recuerde que en todas las monedas, la calidad y la conservación o condición de la moneda son clave para determinar su valor. Las monedas en mejor estado, o sea, aquellas que nunca han sido, han estado en circulación, pues se conocen como Men State, y estas monedas en ese grado pudieran estar alrededor de dos dólares. Sin embargo, hay excepciones. Hubo una moneda en grado MS67, que fue certificado por PSGS, y se llegó a vender en eBay en el 2012 por 228 dólares. Y bueno, PSGS estima su valor en 475 dólares cada uno. Veamos la siguiente moneda del año del 2007, George Washington, pero esta tiene un error. Por alguna razón, hubo algunos errores en estas monedas, y es la ausencia de la descripción en el borde. Sí, observen el borde, y ahí se supone que encuentren el año. Y bueno, estas inscripciones hacen imposible saber si fueron producidos en Denver y Filadelfia, así como la fecha de producción y el lema en God We Trust, que también debió haber aparecido en el borde. Y es verdad que cuando apareció estos errores por primera vez, estas monedas generaron grandes ganancias de precios por su rareza. Pero a medida que pasó el tiempo y aparecieron más ejemplares con dicho error, pues los precios han bajado porque ya no hay tanta demanda de parte de los coleccionistas. Y hoy en día, por ejemplo, PSGS valora esas monedas en grado MS67 en 260 dólares. Sin embargo, los mejores ejemplares obtuvieron un buen precio, tal como es una moneda con calificación de MS68 que fue certificado por PSGS y se llegó a vender en 4,250 dólares. O sea que hay sus excepciones. Veamos la próxima moneda, y es del año del 2007, el de Thomas Jefferson. Y bueno, esta moneda es otra que le faltan las letras en el borde. Y las monedas de la mejor calidad pueden valer mucho dinero. Al igual que con otras monedas con errores, los precios tendían a comenzar altos. Sin embargo, hubo una moneda certificado por PSGS y calificado como MS66, que en el 2009 se subastó por 1,725 dólares. Sin embargo, hoy en día, su precio ha disminuido, y esa es la verdad. Y se han hasta valorado por poco más de 100 dólares cada uno. También se han visto monedas calificadas como MS67, valoradas hasta en 375 dólares. Esto es un buen ejemplo de cómo puede bajar los precios. Observemos otra moneda con el error faltante con las letras en el borde del año del 2007, el de James Madison. Y esta historia se repite. ¿Qué le faltan las letras en el borde? Si encuentra una de estas monedas en perfecto estado, o sea, una calificación de 60 o superior, valdrá mucho más que su valor nominal. Y le daré un ejemplo de una moneda certificada por PSGS con calificación de MS60 y se estima un precio de 70 dólares. Pero, aunque más pronunciadamente en grado MS66 y superiores, bueno, tal como es una moneda de MS66 que se llegó a vender en una subasta en el 2013, bueno, ya hace un tiempo atrás, por la cantidad de 441 dólares. Y hoy, la compañía de PSGS lo valora en 600 dólares. Bueno, es un aproximado. Vayamos a la próxima moneda del año del 2008, el de John Quincy Adams. Y esta es otra moneda que por error le faltaban las letras en el borde. De hecho, los coleccionistas ya están acostumbrados a ver monedas con bordes lisos. Pero, en este caso, las versiones de esta moneda de John Quincy Adams eran más escasas que otras monedas presidenciales. Lo que hace que sean más buscados y escasos para los coleccionistas. Aún así, los precios en general han caído con el tiempo. Y esto es una tristeza, pero es la verdad. Por ejemplo, en el 2012, bueno, ya hace un tiempo atrás, hubo un precio récord en una subasta para una moneda calificada como MS66. Y se llegó a vender en eBay por 1,104 dólares. Sin embargo, hoy en día, la compañía de PCGS valora estas monedas aproximadamente en 200 dólares. Es verdad que si tiene una moneda de mejor calidad con calificación de MS68, bueno, los valoran en 425 dólares. Así es que tengan todo esto en consideración. Por eso es que digo que muchas veces tenemos que investigar. Veamos la sexta moneda del año del 2008 D, el de Andrew Jackson. Y fíjate, aquí voy a tener que explicar especialmente para los principiantes. Y la explicación va a ser breve. Cuando decimos posición A y B, estas posiciones se refieren a la orientación hacia arriba o hacia abajo de las letras en el borde de las monedas presidenciales. Y también podemos decir de las monedas de Zacagahuea. Observen la imagen, la posición A, las letras del borde se leen al revés cuando el retrato del presidente mira hacia arriba. Y la posición B, las letras del borde se leen normalmente cuando el retrato del presidente mira hacia arriba. Esto significa que la presencia de letras en el borde de la moneda dio a lugar a dos variantes distintas. Se dice que las monedas en estado circulante y no circuladas valen solo su valor nominal. Bueno, eso es lo que se dice. Pero si estuviera certificado y en grado tal vez MS60, valdrá solo un par de dólares. Pero si usted tuviera una moneda con posición A, al menos hasta la fecha, son las monedas con calificación MS67 certificado por PCGS. Bueno, se valora aproximadamente en 370 dólares. No está mal. Veamos otra moneda del 2008. Esta es la de Andrew Jackson, pero tiene un acabado satinado. Y también queremos buscar estas monedas que por error le faltan las letras en el borde. Pero también en este caso, esta moneda se considera especial por lo que le mencioné anteriormente, que tiene un acabado satinado especial. Y la verdad que la compañía de PCGS ha calificado muchas de estas monedas que le faltan letras en el borde y con un acabado satinado. Se ve más lindo. Pero hubo una moneda en particular en condiciones casi perfectas. O sea, en grado SP69 que la compañía PCGS los valora en mil dólares cada uno. Bueno, wow, no está mal ese precio aproximado. Observemos la octava moneda del año del 2009, el de John Tyler, con posición A. Y bueno, teniendo en mente lo que mencioné anteriormente sobre las posiciones A y B, hubo una moneda certificada por PCGS y calificada como MS67, que se vendió para el 2010 por mil ciento cincuenta dólares. Pero sabemos que hoy en día estos precios han caído a lo largo de los años y a medida que han salido a la luz más monedas de alta calidad, pues hoy en día la compañía de PCGS valora estas monedas alrededor de doscientos veinticinco dólares. Aunque hubo una moneda con calificación de MS68 y está valorado en novecientos dólares. Ese precio me gusta más. Veamos la penúltima moneda del año del 2009, el de Williams Henry Harrison. Y al igual que con las monedas presidenciales anteriores que mencioné, una porción desconocida de estas monedas carecían de las letras en el borde. Y aunque se sabe que la compañía de PCGS ha certificado estas monedas en grados MS63 o algo parecido, pues puede usted puede conseguir una moneda por unos treinta dólares. Pero si la calificación es mayor, como hasta MS67, el valor puede aumentar aproximadamente doscientos dólares. Y si el grado está en MS68 más alto, no se sorprenda que se consigan en mil dólares. Aunque hubo una moneda en grado MS69, o sea mejor calidad, que se llegó a vender en eBay por mil doscientos cincuenta dólares. ¡Wow! Por último, veamos la moneda del 2010, el de Nijard Fillmore. Y esta moneda también tiene el error de las letras faltantes en el borde en la moneda. Y aunque los coleccionistas estaban dispuestos a pagar una prima por monedas de buena calidad que se presentara dicho error, sin embargo, los precios en grado de Men's Day comienzan alrededor de quince dólares, no es tanto. Y aunque estuviera en un mejor grado, tal como MS65 con calidad de gema, podrían estar alrededor de cuarenta dólares. Es verdad que estos precios no siempre fueron de esa forma. Y les voy a decir el por qué. Para el 2016 hubo una moneda con calificación de MS65 que se llegó a vender por seiscientos cuarenta y seis dólares. Pero digo, eso fue en el 2016. Y es verdad que para esa fecha fue un buen precio, pero actualmente una moneda en grado MS68 o MS68+, según la población de PSGS, está aproximadamente en doscientos setenta dólares o hasta ochocientos setenta y cinco dólares. De hecho, hay una mejor moneda calificado como MS69 que nunca se ha vendido o por lo menos no hay récord, pero que la compañía de PSGS lo valora en cinco mil quinientos dólares. Y bueno, definitivamente que es importante conocer nuestras monedas y en especial cuando deseamos vender alguna de nuestra colección, ¿verdad que sí? Pero hasta aquí es mi video, mis queridos amigos y amigas. Y díganme, ¿qué les pareció este video? Déjenme en un comentario. Me gustaría leer lo que piensan. Y si les gustó este contenido, pues apreciaría que me dieran un dedito arriba, un like. Y si todavía no se ha suscrito, anímese. Es completamente gratis. Y sobre todo, compartan mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas, muchas gracias por su gran apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.